Los Grimaldi, la familia a la que pertenece por matrimonio y derecho propio, la tribulada Charlene de Mónaco, desciende del viejo Grimaldo, que era un noble genoés de la época de las primeras cruzadas, que se convirtió en cónsul de Génova en 1162, un puesto muy importante. La importancia del enclave radica en que es un punto crucial en el Mediterráneo, para comercio, para el turismo, para de todo. Los Grimaldi, ya como Grimaldi, ocuparon la fortaleza de Mónaco en el siglo XIII. Desde entonces la llaman la Roca, la Roca de Mónaco. Enclavada sobre el Mediterráneo, en la hermosa Costa Azul. El Principado se remonta en sí a 1297, cuando Francisco I, llamado el Malicioso, conquistaría Mónaco en nombre del Papa. Rainero I, primo del Malicioso. Pero, está considerado el primer príncipe de Mónaco. Pocas dinastías pueden exhibir un linaje tan antiguo como ellos. Está emparentado con casas como los Baden, los Lorena, Wurtemberg, los Hannover, los Polinac. Incluso el padre de Rainero III, se llamaba Pierre Apollinac. Pero a pesar de que se conoce como un Principado de Príncipes, como de Cuento de Hadas. Le dan el nombre a algunos como el Reino de Cartón y Piedra. Por las desaveniencias y los hijos ilegítimos que llenan su historia. Así que si quieres saber más de esas princesas, de esos plebeyos, de esos ilegítimos, de esos divorcios escandalosos, que no son nuevos, ya venían de una larga trama. Por eso dicen que son los plebeyos el platillo favorito de los Grimaldi. Conocerás el largo drama de esta dinastía, la más antigua de Europa o entre las más antiguas. Rescataremos su origen y aquellas princesas que tuvieron mayor importancia en su historia. Incluso más que Grace. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007ArniVideos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Con apenas 2 kilómetros cuadrados de extensión. El Principado de Mónaco es conocido por ser el segundo país más pequeño del mundo, después del Vaticano. Es la tierra del famoso casino legendario de Monte Carlo. También el gran premio de Fórmula 1, los yates y las películas de James Bond. Y por supuesto, los paparazzi. La fragilidad del reino de cartón y piedra empezó con Honorato III, ya que fue el primer Grimaldi que se divorció causando un escándalo en aquella época. Honorato se había casado con María Catalina de Briñole en 1757 cuando tenía 27 años. Y tras 13 años de matrimonio y dos hijos en común, firmaron su divorcio. Le sucedió su hijo Honorato IV. Y también siguió sus mismos pasos. Se casaría con Luisa de Amón. Y tras 27 años juntos y dos hijos en común, se divorció también. Bien, entonces le sucedió Honorato V. Tampoco tuvo una vida sentimental ejemplar. Nunca se casó. Y fue el primer Grimaldi en tener un hijo ilegítimo. Con su ama de llaves, que recibió el título de Marqués de Vaux. Ahora sí entienden por qué le decían el Principado o el Reino de Cartón. Por su fragilidad y de piedra, por su suelo. Pero, aquel hijo ilegítimo de Honorato V. Llevaría el título de Marqués de Vaux. Pero nunca sería príncipe. Porque a Honorato V le sucedió fue su hermano, Florestan I. Que se enamoraría locamente de la actriz María Carolina Goubert. Y era tal su pasión por la interpretación, que acabó contagiándosela a Florestan. Alternaría entonces sus funciones, como soberano de Mónaco, al igual que actor de teatro. Entonces, Florestan I y la actriz María Carolina Goubert tendrían también dos hijos. Florestan I tendría a Carlos III, que nació en 1818. Fue uno de sus dos hijos y quien heredó el trono. Carlos III sería uno de los príncipes más relevantes de Mónaco. Propició nuevas actividades diplomáticas y fundó el casino. Carlos III se casaría con Antonieta de Merode. Una mujer muy emprendedora, que se dio cuenta de la importancia de atraer el turismo a Monte Carlo. Ella misma se compró el castillo francés de Marqués. Que todavía sigue en la familia y en el que prefería vivir el matrimonio. Una de sus sobrinas sería María Victoria del Pozo. Entonces, Carlos y Antonieta tuvieron un hijo llamado Alberto I, que se casaría no en una, sino en dos ocasiones. Algo escandaloso para una sociedad conservadora de la época. La primera vez que se casó Alberto I sería con Lady María Victoria Douglas Hamilton. Un matrimonio condenado al fracaso, ya que se trataba de un arreglo de sus padres con Napoleón III y la reina Victoria de Inglaterra. El matrimonio solo duraría cinco años. Ahí tendrían a su hijo Luis II, nacido en 1870. Después Alberto I se casaría con Alicia Heine, duquesa viuda de Richelieu. Y la primera princesa consorte de origen norteamericano y también plebeyo, con la que no tuvo descendencia. Sin embargo, Alicia sería una figura esencial en la dinastía Grimaldi porque fue ella la que convirtió al principado en un importante centro financiero y cultural. Ya que ella procedía de la poderosa familia de banqueros, Heine Freres. Pero resulta y acontece que al príncipe Alberto I le encantaba navegar y se iba por largo tiempo a navegar en sus viajes. Y ella, Alicia, se quedaba atendiendo los asuntos económicos y así se convertiría en una especie de ministra. Pero esa ausencia del príncipe acabaría también con su segundo matrimonio. Alicia se enamoró del compositor inglés Isidoro de Lara. Alberto I y Alicia se separarían formalmente en 1902. Al partir a Alberto I entonces, le sucedió en el trono su hijo Luis II, el padre de Rainiero III. Luisito protagonizaría si al final de su vida una sonada, pero sonadísima y escandalosa noticia. Gislaine, cuando se enamoró locamente de la actriz francesa Gislaine Domanguette. ¡30 años menor que él! Se casaría con ella el 24 de julio de 1946. Solamente tres años antes de partir, porque partiría en el 49. Gislaine se convertiría entonces en la segunda consorte sin título nobiliario, actriz y además sin fortuna de la familia Grimaldi. Y es que Luis II, el padre de Rainiero III, antes de su primer y único matrimonio. Resulta que Luis II, padre de Rainiero III, había llevado una vida licenciosa, desordenado, sentimentalmente. Se la pasaba todas las noches, visitando una dama tras otra, en los distintos sitios nocturnos de Mónaco. Y bueno, era el príncipe. Por eso nunca se ajuició y nunca se casaría con una mujer noble de su propia casta. Y es que aquella vida licenciosa la había cobrado y provocado una terrible enfermedad que le impidió tener descendencia. Así que antes de tener aquella terrible enfermedad, tuvo una hija ilegítima con una campesina pobre llamada María Juliette Lovet. Aquella hija sería Carlota Grimaldi, la madre de Rainiero III. Carlota nacería el 30 de septiembre de 1898 y años más tarde se convertiría en la futura soberana de los monegascos. Casándose en 1920 a la edad de 22 años con el conde francés Pierre de Apollinac, con el que tuvo a dos hijos. A Rainiero III, padre de Carolina, Alberto y Estefanía. Y abuelo de Carlota. Y también tuvo a la princesa Antonieta, Carlota y Pierre. Los padres de Rainiero se divorciarían en 1930 y el príncipe sería desterrado de Mónaco durante varios años. En alguna entrevista Rainiero III, rememoraría una de las tristezas más grandes de su vida, en su infancia. Se la pasó siempre en manos de niñeras y viendo a sus padres apenas una hora todas las tardes. Su hermana heredaría la tradición de las uniones inestables y su pasión por los plebeyos. Se casaría tres veces. Primero con un campeón de tenis que estaba casado. Luego con un parlamentario que sería enemigo de Rainiero. Y finalmente con un bailarín. Todos plebeyos. Así que cuando Carolina se casó con Philippe Junot, a nadie se le hizo raro. O cuando Estefanía se casó con el guardaespaldas, Daniel Ducré. Tampoco a nadie se le hizo raro. Y aún cuando luego de Ducré, Estefanía se casaría con un malabarista. Tampoco a nadie se le hizo raro. Mucho menos cuando Nicole Costé tuvo un hijo con Alberto II de Mónaco, Alexandre. Una azafata. Una azafata. Y mucho menos cuando había tenido mucho antes otra hija con una camarera. Con Tamara Rotolo. A nadie se le hizo raro que se enamorara de una azafata o de una camarera. En conclusión, yo le llamaría a Mónaco la Roca de la Pasión. De la Pasión Plebeia. Eso sí, plebeia. Así que en el principado del sueño, del lujo, de riqueza y de turismo. Y también de los plebeios. Hoy en día, Mónaco es el país del mundo. Donde un tercio de su población es millonaria. 13.400 millonarios viven en Mónaco. Imagínense, de 39.000 habitantes, 13.400 son millonarios. Y más de la mitad de su población son inmigrantes. Es un paraíso de ensueño, en pocas palabras. Mónaco. La Costa Azul. Los Grimaldi. Una de las dinastías más antiguas de Europa. Y todo su extenso drama. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas. ¡Gracias!